Hoy vamos a ver las historias de la frontera, de cómo México perdió sus territorios con los Estados Unidos. Este va a ser un capítulo muy fuerte en la historia de México, entre otras cosas porque aquí van a empezar las semillas, que mucho más adelante se van a volver problemas aún sin solucionar en la historia de estos dos países. Entonces, como hemos visto, todos los procesos de guerras civiles, todos los procesos de cambios de gobierno, la cantidad de cosas que pasaron, todas estas historias que estaban dirimiendo, que si ellos eran republicanos, que si imperio, que si federalistas, que si centralistas, que si conservadores, que si liberales, todas esas historias que van pasando en la definición del proyecto de Estado que va a ser México, pasan en el centro de México, alrededor de la ciudad de México, y en el circuito, pues, digamos, hasta Guadalajara, todo ese centro, toda la parte central del país. La frontera del norte queda muy abandonada en la mitad de todo el tropel que están viviendo los mexicanos por definir su estado, su proyecto de país. Y la frontera del sur también. La frontera del sur es la de Guatemala, es la de Yucatán, y la del norte, en el momento, es la de Colorado. Allá en el norte, en esa frontera, originalmente, ¿qué era lo que había? Había, por un lado, parte de todo lo que era el Imperio Español, pero eso era una parte muy remota. Digamos, muchas de las tribus que estaban por allá, en caje, que ni se enteraron, pues, no, eso no les afectaba particularmente la vida. Ahí había presidios, que eran fortines. La palabra presidio se utilizaba como los fortines romanos, para simplemente garantizar una frontera, eso era lo que había, que era, más adelante, llevaron prisioneros con sus familias para que vivieran allá y estuvieran como custodiando una frontera, por un lado. Había misiones, en todas partes había misiones, y había ranchos, lo que llamaban los ranchos. Allá en esa zona, había una cantidad de tribus. Estas tribus no son tribus, no son grandes naciones, no son grandes imperios, como los incas, ni como los mayas, ni como los aztecas, ni como los demás imperios de Mesoamérica y de Sudamérica. No, estas eran tribus nómadas. Eran gentes del bisonte, eran pueblos de la paradera, y tenían una estructura completamente diferente. Entonces, esas tribus de allá, van a estar desde hace mucho tiempo, todo ese territorio, este territorio lo tenían los españoles desde la Florida, que era lo que había ido Ponce de León. Ponce de León era un tipo que hacia el comienzo de las exploraciones y de las conquistas se había enamorado de una polla, y se sentía un poquito quedado de los años, y como no existía el Viagra, se fue a buscar la fuente de la eterna juventud, a la Florida, y llegó el día de la Pascua a Florida, y por eso ese estado se llamó como él. Eso quedó formando parte de España. Ahí va llegando Cabeza de Vaca, va llegando a todas esas zonas también, van buscando las siete ciudades de Cibola, las fuentes de la eterna juventud, todas esas quimeras de las que siempre hemos hablado que venían buscando. Entonces, todos estos territorios pertenecieron a España, pero son muy remotos, y ahora van a pertenecer a México, pero, digamos, como todo el epicentro histórico se está dando alrededor de la ciudad, de la Ciudad de México, entonces aquí la había cambiado sustancialmente, era como normal, y cada cual tenía lo suyo, y había un equilibrio muy bueno. Cuando de pronto empieza un proyecto de expansión gigantesco, un proyecto impresionante que se llama un proyecto de destino manifiesto. Los Estados Unidos pasó de tener las trece colonias que habían creado, aquellos que venían originalmente de Inglaterra, y que venían con un proyecto religioso para vivir de acuerdo con su fe, ya se hayan independizado, ellos se independizan en 1776, y empiezan a expandirse, y empieza a llegar la gran cantidad de inmigración europea, pero millones, y millones, por eso en la película de danza con Lowe, muestran el casco de un español, y le dice, como estos, dice, no, un poquito, pues más o menos, son diferentes, pero son millones, como estrellas. Entonces va a haber un proyecto de frontera abierta, Europa huye de las guerras, Europa huye del hambre, Europa en esa época, aunque fueran imperios, sus pueblos vivían unas condiciones de hambre y de miseria muy fuertes, y la frontera abierta les va a dar un mundo que nadie se imaginaba que es un mundo nuevo para crear absolutamente distinto, donde hay una frontera agrícola ilimitada. Entonces desde el punto de vista de los europeos, ahí hay una frontera agrícola ilimitada, que va llegando en calidad de inmigrantes, van llegando inmigrantes, van llegando de todas partes, van llegando suecos, que se acuerda que se nos desocupó Suecia, en una de las hambrunas del siglo XIX, van llegando italianos, van llegando irlandeses, van llegando gente de todas partes, de todas partes de Europa van llegando, y van haciendo una presión muy grande sobre los territorios indios. Entonces ya cuando van llegando, oleadas y oleadas y oleadas, empiezan a bordear el territorio indio, y empiezan a empujar una cantidad de tribus nómadas, que ya no pueden transitar tranquilamente por sus praderas donde estaban los bisontes, porque los colonos empiezan a matar los bisontes, los colonos empiezan a cultivar la tierra, y empiezan a sacar a los indios de las diferentes zonas, y los indios van a tener que moverse, y moverse cada vez más, y este movimiento los va acercando cada vez más a la frontera, a lo que vamos a llamar la zona de frontera. En la frontera también había otro grupo de indios, entonces aquí va a haber una cantidad de tribus, aquí va a haber navajos, aquí va a haber comanches, aquí va a haber apaches, aquí va a haber siux, y va a haber hopis, y va a haber todos los inyaki, y toda una cantidad de pueblos, están en esta zona y se van a ir acumulando, y se va creando un mundo en donde los indios se van a ver presionados, los pueblos de la pradera, se van a ver presionados cada vez más, y la supervivencia se va a volver más complicada, y van a entrar cada vez más en fricciones con los colonos, en la medida en que los colonos van a por su territorio, o sea, el proyecto de expansión incluye, eventualmente, la desaparición de la nación indígena. Ellos, estos pueblos del norte, no se les hundirán los soles en el 1500, como pasó con los aztecas, sino en el 1800, todo el siglo XIX, en la era de los vaqueros, es cuando se van a ocultar los soles de los pueblos de la pradera, y van a liberar una batalla, la cosa más impresionante, por su derecho a existir, y van a recibir una presión muy grande sobre la frontera. Estos pueblos, van a domesticar el caballo, rápidamente lo van a domesticar, y van a descubrir que siendo el caballo un animal tan útil, y que además sea amigo del hombre, tiene que ser necesariamente divino, y van a adorar al caballo casi como un dios, y lo van a domesticar, y van a verse empujados, cada vez más alza la frontera, en la frontera, ¿quiénes están llegando? Primero están llegando los tramperos, los cazadores de castores, y los cazadores de castores, van además a crear unas tragedias ecológicas, porque como los castores, son los que hacen las galerías en los ríos, tenían una cierta función de regulación de las aguas, y cuando van a acabar los castores, porque los lombreros de copa, que tenían los señores elegantísimos en la época, son hechos de piel de castor, y los lombreros de pieles, de los de Daniel Boone, y todo eso, son de piel de castor, entonces los castores, van a ser cazados en grandes cantidades, por los tramperos, entonces los tramperos van llegando allá, y alrededor de la nación indígena, va a haber un cerco, que se va a ir cerrando poco a poco, primero por la presión de los colonos, que también van llegando con ejércitos, y también van llegando, y también por la presión de los tramperos, entonces a medida que, se van dando estas confrontaciones, que luego se van a volver guerras, y esas guerras además van a ser durísimas, porque todos los tratados, que los blancos hagan con las naciones indias, los van a incumplir uno por uno, porque consideran que para ellos no hay palabra, ese problema que teníamos, el mismo problema que tuvimos, con los aztecas, que cuando los europeos se enfrentan a alguien, y en este caso también los norteamericanos, a alguien que no consideran su igual, no creen que deben respetarle la palabra, entonces como no le respetan la palabra, les incumplen los tratos, lo sacan del territorio, hubo un momento en que delimitaron, un territorio de nación india, que era como un territorio, donde estaban protegidos, y luego deciden que no, que se van a pasar por la faja de ese territorio, y que por ejemplo, y todos los tratados que fijaron, tampoco, entonces esta presión, hace que los indios, se preparen para una guerra, que va a ser muy prolongada, ellos van a tener que buscar, la manera de defenderse, entonces alrededor de la nación Comanche, va a haber unos tipos, que les van a vender a ellos, armas y whisky, que se van a llamar los Comancheros, entonces los Comancheros, les van a dar armas, porque no existía la venta libre de armas, y si hubiera existido, usted cree que un Apache va a una armería, y pide un Winchester de repetición, y le van a vender el arma a la Apache de la armería, ni crea, los únicos que le podían dar arma, eran los Comancheros, entonces, los Comancheros necesitan pieles, y plata, y eso es lo que van a cambiar, entonces, todas estas naciones indias, van avanzando, hacia el mundo mexicano, hacia los ranchos, y en los ranchos, van a saquearlos, para conseguir pieles y plata, para poderlas cambiar por armas, para la guerra que están teniendo, con esa inmensa oleada, de colonización blanca, entonces, eso va haciendo, que las condiciones de la frontera, se vayan volviendo cada vez más inseguras, porque, están las guerras de los indios, están los Comancheros, están los Tramperos, empieza a llegar una cantidad de gente, y esto se va volviendo cada vez más inseguro, entonces la gente que está cultivando, la gente pues se va de ahí, porque esto se vuelve inseguro, y al irse de ahí, entonces la frontera, empieza a despoblarse, en términos de asentamientos, y se va volviendo cada vez más, un territorio, un territorio donde no hay ley, donde todo el mundo está, en ese momento, buscando una cosa y otra, que las armas, que las pieles, que la plata, que la guerra contra los colonos, ese territorio se va complicando, cada vez más, entonces, a medida, y una cantidad de población anglosajona, empieza a penetrar, los territorios mexicanos, y empiezan a buscar, a crear asentamientos allá, y los mexicanos decían, en esa época, de esos asentamientos, lo mismo, que los descendientes, de esos asentamientos, dicen los de los mexicanos, que eran extraños a ellos, que no se integraban, porque eran protestantes, que no se integraban, que eran distintos, y que no sabían, si eso era una amenaza, lo podían sentir, como una amenaza, lo sentían, como una cultura, muy extraña, que estaba, cada vez más, filtrándose, dentro de su territorio, entonces, en ese momento, cuando se empiezan, a filtrar dentro del territorio, estos asentamientos, que están entrando, en la frontera, los comanches, y los comancheros, los tramperos, cazadores de pieles, y los pistoleros, van a empezar a conformar, una cosa, que va a ser un mito fundacional, de la nación, de estadounidense, que se llama, el viejo oeste, todas estas historias, van a ser historias, de fronteras, y nos vamos adentrando, en los territorios de Hollywood, de las películas, porque aquí, ya estamos empezando, a bordear los escenarios, del oeste, y aquí, y nos vamos metiendo, en un imaginario, del que hemos participado todos, porque, todo esto va creando, un mundo, que se va a llevar al cine, en un género, como será la cantidad de películas, del oeste, que se han hecho, que hay un género del cine, que se llama el western, entonces, el western, tiene como escenario, estas fronteras, donde se están disputando, tantos territorios, y tantas historias, entonces, dentro de toda esta migración, que está entrando, que está entrando, y filtrándose, por el mundo mexicano, por la frontera, del mundo mexicano, va a haber un momento, en que hay suficiente población, en el estado, en lo que sería, el estado de Texas, para empezar a plantear, una independencia, Texas, se quiere independizar, de México, y se quiere anexar, al proyecto, de los Estados Unidos, a los estados del norte, y para eso, va a ser una guerra, contra, adivinen quién, el general Santana, se acuerda, que habíamos dejado, al general Santana, congelado, habíamos parado la cámara, y habíamos dejado, congelado, al general Santana, bueno, pues ahora, lo descongelamos, y timpa la escena, el general Santana, ese, además, habíamos dicho, que es un personaje, absolutamente contradictorio, porque este tipo, es federalista, pero va a terminar, creando una constitución, centralista, y esa constitución, centralista, va a ir contra, los intereses de Texas, entonces, Texas quiere separarse, del mundo mexicano, y anexarse, al mundo, de los Estados Unidos, y va a liberar, una guerra, para poderse retirar, y esa guerra, contra el general Santana, esa guerra, es donde se empiezan, a resquebrajar, digamos, los territorios, que después, se van a perder todos, y en esa guerra, hay una, un episodio, en donde, en una fortaleza, van a resistir, mientras llega el grueso, del ejército, contra las tropas, del general Santana, esa fortaleza, donde van a resistir, que es como un estrecho, que tiene, digamos, el mismo formato, de las termópilas, en el sentido, de estrechar, de defender, en un estrecho, contra un gigantesco ejército, mientras llegan, los refuerzos, eso, va a tener lugar, en un sitio, que se llama, el álamo, y el álamo, se va a convertir, para los gringos, para los de Estados Unidos, en su epopeya, y le van a echar películas, al álamo, al álamo le llegó, como era que eso va, desde John Wayne, hasta Tom Cruise, cada ratico, hacen un remake, del álamo, y el álamo, le echan toda la epopeya, y eso, mejor dicho, le ponen banda sonora, y todo, y eso tiene, su propia canción, el álamo, y 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 el álamo, Entonces este episodio del Álamo para ellos va a ser, acuérdense que por la capacidad cinematográfica que tienen ellos de narrar su historia, sus episodios resultan siendo los episodios, lo que le pasa a ellos resulta siendo la historia universal. Entonces el Álamo es la epopeya, pero esto es la epopeya y los niños llorando y las señoras que no se rinden y la cieguita que no quiere que le evacúen y John Wayne haciendo de David Crockett defendiendo con un valor impresionante el Álamo. Bueno, eso le montan un show al Álamo. El Álamo es el comienzo de la desvertebración de México. O sea, es por aquí que va a empezar un camino que va a terminar en una ruptura de más de la mitad de México. Y eso nunca lo mencionan en la película, nunca dicen, tiempo después se invadió a México y se le quitó la mitad del territorio. No, queda en la siega que no acepta ser evacuada, queda en el valor sin fin de John Wayne. Y entonces aquí se va formando no un imaginario propiamente, sino un arquetipo, un estereotipo del vaquero que es valientísimo y que es capaz de defenderse y de enfrentarse a las tropas del general Santana. El general Santana va a ser, después de la batalla, él va a ser capturado y al ser capturado le sacan a la fuerza la aceptación de la independencia de Texas. El aceptar la independencia de Texas va a hacer que políticamente se debilite muchísimo y que no le vuelvan a creer nada. Sin embargo, él va a volver al poder varias veces y entonces lo tumban y entonces se sube. Y se acuerda que hay un momento de inestabilidad en Atenas, bueno, y lo tumban y sube, y lo tumban y sube. Pero a él es al que le toca enfrentar este capítulo tan tenaz de la historia. Entonces, tiempo después de la epopeya del álamo, de toda la historia que ellos van contando del álamo, más adelante, viene, por un lado, ellos se retiraron, o sea, Texas se acaba de desvertebrar, o sea, Texas se va de México. La siguiente parte es Texas se va a unir a los Estados Unidos. Entonces, ahí se va a unir Texas. Ahora, ellos querían tener una frontera de protección contra el avance del proyecto norteamericano, pero esa frontera se va a desbaratar poco a poco porque la otra cosa era la Florida y Estados Unidos, que estaba todavía en manos de España. Estados Unidos le compró la Florida a los españoles, luego eso ya es norteamericano. Esta historia de Ponce de León y de la Fuente de la Eterna Juventud y todo eso, queda su Florida ahí, lista sobre el Golfo, perfecta. El otro estado que en un momento dado podría haber sido un tapón, podría haber sido de alguna manera algo que protegiera este avance tan vertiginoso, es Louisiana. Louisiana era un estado francés llamado Louisiana por Luis XIV. Ese estado francés va a tener población creol que van a llevar de Haití, va a tener religión vudú que tiene la población creol, van a tener a sus loas y va a tener una historia completamente diferente a los demás culturalmente hablando, es muy distinto. El estado de Louisiana, Napoleón Bonaparte, en medio de su empresa de conquistar el mundo, en una necesidad de plata, vende Louisiana, se la vende a los Estados Unidos. La gente de Louisiana va a quedar muy, pero muy ardida por esta venta, pero es que ni siquiera les avisan. Un día es que les comentan que ya no pertenecen a Francia, sino a los Estados Unidos, y dicen, ¿cómo va a hacer a la IESO? Entonces ellos, por eso es que después en la guerra de secesión van a apoyar a los estados del sur, porque ellos consideran que ellos fueron vendidos sin su consentimiento, porque además así fue. Entonces ya no hay ningún punto que no tengan los Estados Unidos, porque ya tienen la Florida, ya tienen Louisiana, entonces ya no hay cómo defenderse. Entonces, mientras México mira, contempla cómo está pasando todo esto, hay algo que va definitivamente, definitivamente a sellar el destino, tanto de los pueblos mexicanos como de los pueblos indios. Algo que va a ser terrible, que es la fiebre de oro en California. Cuando se desata la fiebre de oro en California, cuando se descubre oro en California, la locura es tal que ahí ya hay un destino manifiesto. O sea, destino manifiesto quiere decir que el proyecto de expansión de los Estados Unidos va a ir en ascenso por encima de todo, por encima del territorio indio, que ya quedó entre el ferrocarril que crearon, cuando empiezan a hacer el ferrocarril desde un extremo de costa a costa, lo empiezan a hacer en la costa occidental y luego en la costa oriental, hasta que se encuentren en la mitad y por donde va yendo la viaje férrea, van yendo los hombres de Pinkerton, sacando a bala a todo aquel que no venda las tierras. Y el ferrocarril lo van a hacer con los huesos de millones de migrantes chinos, que van a quedar casi enterrados debajo de esas líneas férreas. Entonces cuando va llegando eso, en ese momento los indios van siendo desalojados por el paso del ferrocarril y ahora van a ser desalojados por la fiebre del oro y en ese momento, cuando la fiebre del oro estalla, es muy importante llegar al Pacífico. El proyecto es que los Estados Unidos tenga el dominio sobre las dos costas y lo tenga a través del ferrocarril y a través de la posesión, pero de la posesión de California. Entonces como lo van a hacer a través de la posesión de California, ya diez años después de haber pasado lo del Álamo, diez años después del desbremamiento de Texas y de la anexión a los Estados Unidos, va a haber una invasión. Y esa invasión, pero esta invasión va a llegar hasta México. Entonces los Estados Unidos con un super ejército invaden México y le roban más de la mitad de los territorios. Y ahí sí, mejor dicho, ahí sí téngase, porque lo que le van a robar es Utah, Arizona, Colorado, Nuevo México, un pedazo de Kansas, un pedazo de Oklahoma, Texas que ya se había ido y la Alta California, porque es que tenemos Alta y Baja California. Esto suma el 67.7% del antiguo territorio mexicano, es decir, más de la mitad del país de México. Va a ser completamente arrasado, se lo van a llevar y van a ratificarlo en un tratado que se llama el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el Tratado de la Alta California, por el cual entregan la Alta California. Y todos estos territorios van a formar parte de los Estados Unidos de aquí en adelante y México se queda mirando un chispero. Inclusive hubo quienes querían que se tomaran hasta Ciudad de México, ¿cómo te parece? Entonces dijeron, no, tampoco, no, pues oye, no hay necesidad de someter a toda la nación mexicana porque además, ¿quién mantiene toda la nación mexicana sometida? Sí, pero se robaron todo ese montón robado por medio de una invasión y así como había sectores que querían que de una vez echaran a todo el México al buche también había sectores que se sintieron indignados por esto porque en todas partes hay gente decente y en todas circunstancias hay gente de bien. Aquí surge una figura que luego va a ser importantísima que se llama Henry D. Thoreau. Henry D. Thoreau va a ser un personaje que en la guerra de los Estados Unidos con México considera que esa es una guerra injusta, que es completamente desleal arrasar a un pueblo, pasarle por encima y robarle la tierra porque quiero, puedo y no me da miedo. Y dije, y a ver, y entonces así es que lo van a hacer. Entonces Thoreau no paga impuestos porque pagar impuestos es sostener una guerra con la que él no está de acuerdo. Entonces lo meten a la cárcel por no pagar impuestos. Él es norteamericano, eres gringo. Lo meten a la cárcel y en la cárcel él escribe un libro en el cual dice que cuando la ley es injusta, o sea que todo lo que no está en la cárcel es porque está pagando impuestos y está sosteniendo por lo tanto una guerra injusta, entonces la gente decente está en la cárcel porque es la que se niega a hacer una ley, a obedecer una ley injusta. Él empieza a hacer un planteamiento que es muy importante, un planteamiento que dice que cuando hay contradicción entre la ley contractual y la ley moral, debe primar la ley moral porque la ley moral es la irreductibilidad del espíritu humano, aquello por lo cual el espíritu humano no se doblega. Entonces él dice, porque a veces las leyes enloquecen, o sea los gobernantes pueden chiflar y pueden hacer unas leyes traídas de los cabellos las más miedosas, pues la misma esclavitud que le parece y lo que serían las leyes de segregación y todo eso. Entonces él dice, cuando una ley se vuelve absurda, yo tengo que tener mi propio criterio moral para defenderme de la arbitrariedad de la ley. Y él escribe un texto que se llama Ensayos sobre la desobediencia civil. Y este ensayo sobre la desobediencia civil es la teoría política de la no violencia. Y esa teoría política de la no violencia es la que va a utilizar Gandhi en el sentido espiritual utilizará la IMSA y la religiosidad del señor Jaina, pero en el sentido político utilizará el texto de Turó y más adelante Martin Luther King, en muchos de estos territorios de los que estamos hablando utilizará los textos de Turó para llevar adelante la marcha por los derechos civiles. Es decir, la lucha, la no violencia. Aquello que después en palabras de Gandhi diría que había muchas causas por las cuales él estaba dispuesto a morir, pero ninguna por la cual estuviera dispuesto a matar, el germen de esta, digamos, es la semilla de esta otra tendencia histórica, que es la que saca la cara por el siglo XX cuando se pone tan rudo en el futuro, viene de este hombre, Henry V. Turó, que escribió su librito en la cárcel porque no estaba de acuerdo con la guerra de los Estados Unidos contra México, porque no estaba de acuerdo con que le quitaran los territorios mediante una invasión por ningún motivo distinto de tener la fuerza y la voluntad para hacerlo y de creerse que el proyecto de ellos era superior al proyecto de la Nación Mexicana y que por lo tanto se podían llevar todos estos territorios porque ellos lo necesitaban para muchos planes que tenían. El principal que era unir el Atlántico con el Pacífico. El proyecto de unir el Atlántico con el Pacífico es lo que va a hacer que sea tan indispensable el canal de Panamá, la futura construcción del canal de Panamá y va a sellar el destino de Centroamérica también, porque esos pueblos van a quedar casi como zonas aledañas al canal más que como estados en el futuro. Entonces mire, todo lo que se está jugando es un proyecto gigantesco y México quedó en el menú, o sea, todo lo que iban a avanzar y llegan y abren la carta de cómo te parece que en México tortillas van a comer. Entonces pasaron por México. Y México no solamente pierde la guerra en el territorio, o sea, no solamente pierde toda esa cantidad de territorio que más adelante se poblaría y que crearía una parte fundamental de los problemas de frontera que hoy existen, sino que la va a perder en un terreno aún más peligroso, la va a perder en Hollywood. Es que imagínense que las películas las hicieron los de los territorios que se fueron para arriba. Entonces en las películas los vaqueros van a ser adalides, hombres de honor que están peleando por lo que es justo y quienes pierden, las naciones indias que no tienen acceso a Hollywood y que en un principio durante la primera parte de las películas del oeste eran unos terribles que llegaban y atacaban las caravanas que iban para el oeste y llegaban y atacaban a la pobre Mary Jane y a su perro Spot y le quitaban la cabellera. ¡Uish! Y después, más adelante, pero esos son como 50 años haciendo películas de esas porque Occidente tiene la manía de convertir en victimarios a los que han sido sus víctimas. Entonces, aparte de acabar con un pueblo, les salen a deber. Entonces, acabaron con toda la nación india, pero además quedaron de malucos. Entonces, ¿qué es eso? Un Apache. Después es que Robert Aldrich va a hacer una película en donde muestran a un Apache cómo le acabaron su tierra, le incumplieron sus pactos, le mataron su familia y el hombre lo que hizo fue pelear hasta el último aliento de su vida para defenderse. Después es que a partir de los 60's, la década del 60 en el cine en Estados Unidos en el siglo XX, es que se va a cambiar la visión de los pueblos indios. Y ya no van a ser unos salvajes, sino van a ser unos pueblos que tenían una tierra que llegó otro proyecto encima y los aplastó. Y esas son las películas que van a hacer Soldadito Azul, que un hombre llamado Caballo con Richard Harris y recientemente Danza con Lobos, que van a mostrar precisamente qué eran estos pueblos y cómo les pasó por encima una colonización europea que ya a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX va a llegar a América en número de 40 millones, para el norte y para el sur. En Buenos Aires era una ciudad de 400 mil habitantes y pasó a ser de 4 millones en 10 años, de ese tamaño eran las oleadas. Entonces, en los territorios indios se ocultará el sol para ellos. Los indios pierden las tierras y el Hollywood. Solamente hasta los 60's es que empiezan a mostrar la razón de los indios. Los mexicanos también pierden en Hollywood, porque los que van a contar la historia pues son los que invadieron, son los que quitaron las tierras, esos son los que van a contar la historia. Entonces la van a convertir en una mitología del oeste impresionante, van a ver cualquier cantidad de películas y se van a sentir orgullosísimos de todas esas luchas que dieron por la frontera contra los pueblos mexicanos y contra los pueblos de la pradera. Y ahí es cuando empiezan a hacer ese estereotipo del mexicano como un tipo dormido que está así con el sombrero aguantando el sol. O sea, es es peyorativo de ahí en adelante el estereotipo del mexicano. Tanto que mucho tiempo más adelante, cuando los mexicanos desarrollen su propio cine, le van a preguntar a María Félix por qué no iba a Hollywood. Y María Félix dice porque ella no quiere hacer ni de prostituta ni de ladrona. Entonces, digamos, lo sacan de ahí y le salen a deber porque quedan de perezosos o quedan de o quedan de ladrones cuando a ellos le robaron las tierras. Así es que es la cosa. Entonces, sobre esto se va haciendo la mitología del oeste y todas las películas que vemos omiten el detalle de que esos territorios de Wyoming, de Arizona, esos territorios eran territorios mexicanos. Entonces, convertidos en territorios norteamericanos serán el escenario de un sinfín de películas. Y habremos visto de esas toda la vida, tanto que el único referente que tenemos de esta historia son las películas de vaqueros. Por eso es importante contar que había gente al otro lado. Este proceso va a durar un montón de tiempo. Va a durar mientras desaparecen las naciones indias, hasta que finalmente se va a rendir Jerónimo. Mientras todos estos pueblos van a ser exterminados, esos pueblos van a ser masacrados. Ellos lo que pasa es que las luchas indias van a ser tan duras porque, a diferencia del momento en que Cortés llegó a Tenochtitlán, donde la superioridad tecnológica del Imperio Español era muy grande en términos bélicos con respecto a los pueblos de Aztecas. Aquí, estos sí pelean de igual a igual porque tienen el rifle de repetición, el Winchester. Entonces, ellos pelean con el rifle y como son unos jinetes impresionantes, entonces, por eso es que la resistencia va a durar un siglo. Pero entonces, como pueden pelear de igual a igual en términos de rifles y de caballos, porque los unos tienen caballos y otros también, los unos tienen rifles y los otros también, entonces les van a matar las formas de vida, los bisontes. Van a arrasar con las manadas de bisontes hasta que ya definitivamente no tengan que comer, los van a acercar por hambre y le van a hacer una persecución a la nación india hasta que ya cierran el territorio indio que ellos eran y ya se rindren los últimos. Todo eso ocupa el siglo XIX y mientras tanto México queda con una herida, queda con una herida la cosa más impresionante. México, imagínense si a nosotros nos ha representado un dolor tan importante en la historia de Colombia, la separación de Panamá, la pérdida de Panamá. Calcule lo que significa que a usted se le lleven más de la mitad del territorio de un solo guarapazo mediante una invasión. Esto es una herida que aún arde. Más adelante va a haber una cantidad de población de movimiento de la economía. Entonces, mientras va pasando todo esto, mientras están llegando, imagínense todo este despelote que era esta frontera, esto están los vaqueros, están los pistoleros, están los indios huyendo, están los mexicanos que todavía quedaban allá y eso se va a llenar de cantinas. Ahí es cuando la frontera va a ser también un lugar lleno de cantinas y empiezan a escucharse las canciones de las cantinas. Entre copa y copas se acabó mi vida, llorando borracha tu perfido amor. Qué negro recuerdos me trae tu mentira, como cuesta lágrima una traición. Esto va a hacer que, de todas maneras, todas estas historias que hemos contado tan tristes de las guerras civiles, de las separaciones, de las invasiones, de las tragedias demográficas, todo eso va dejando una tristeza, capas de tristeza en el alma, penas en el alma, que es una de las razones profundas del inconsciente que hace que la música mexicana sea triste, que digamos que siempre sea desgarrada, que cuente historias muy tristes, que el jinete vaya cabalgando buscando la muerte, que ella tenga penas en el alma, son dolores de la historia que quedan en la música popular. Entonces esta gente va a quedar desmembrada, desvertebrada. Ahora, son tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes son los mexicanos, que si aguantan esta, otro país se desintegra. Para el momento en que México recibe la invasión de Estados Unidos, aún estando en guerra civil, aún estando en todos los conflictos internos que vimos la vez pasada que tuvieron, con toda la cantidad de líos que tienen, y soportando una invasión de este tamaño, y llevándoseles más de la mitad del país, ellos siguen siendo un país gigantesco, son un país muy grande, pero es que eran mucho más grandes, eran más del doble de lo que hoy son, hoy tienen dos millones de kilómetros cuadrados, y eran mucho más, ¿ve? Más del doble de lo que eran. Y perdieron todo eso. Aún con eso, ya para este momento de la historia, México ha formado una memoria, una conciencia, y una nación interior tan poderosa que es capaz de aguantar este tránsito. Otros pueblos se hubieran desierto porque ya es demasiado, ¿me entiendes? Ya les han caído dos imperios encima, el uno los desvertebró como mundo, que fue la llegada del imperio español, y este los va a desarticular de sus territorios. Entonces, lo que pasa es que México, por eso decimos que todo el nacionalismo mexicano que ellos sean capaces de tener, por muy llamativo y conspicuo que sea, es poquito para lo que han necesitado. O sea, ellos necesitan ese nacionalismo, entre otras cosas, porque nunca están a salvo. O sea, esto nunca está lo suficientemente fresco para recordar, para pensar que eran cosas del pasado. No, hoy, por hoy, sigue siendo un drama muy grande. Entonces, esta conciencia mexicana tan profunda, este ser tan mexicano, ya son tan mexicanos, les da la enjundia, la fuerza en las tripas, para seguir siendo un país con todo y todo. Porque, mire, si acaba de formar y ya le toca a este batacazo, y después me le van a caer encima a los franceses, que lo van a invadir por no pagar la deuda, y también le van a aguantar. Aguantan porque ya son fuertes, a pesar de la cantidad de conflictos internos. ¿Por qué? Porque ellos tienen diferencias internas políticas, tienen guerras civiles, tienen todos los despeletos que usted quiera, pero ya tienen un sustrato de nación inconsciente colectivo, que es poderosísimo, es muy fuerte y aguanta una invasión del tamaño de las que les tocó. Entonces, ellos van a quedar, en las películas de vaqueros van a quedar como perdedores, porque las películas de vaqueros las hicieron los que ganaron, y el que gana cuenta la historia como le da la gana. Entonces, por eso es que en las películas de vaqueros, los mexicanos o son totalmente marginales, o son totalmente empobrecidos, o son un pueblo de frontera disminuido, o no existen y esos territorios eran de ellos. Digamos, los estereotipos cinematográficos que van a quedar a partir de la pérdida de estos territorios, no favorecen en absoluto a los mexicanos, porque los arrinconan de su propia historia en el celuloide, porque no son ellos quienes van a hacer las películas, ellos van a hacer su propio cine, y van a tener al Indio Fernández para que les conteste, y poco a poco van a desarrollar una cinematografía que en el fondo sea capaz de contar estas historias. Ahora, más adelante, la actividad económica que se va a generar alrededor de estas fronteras, y después de todo el episodio de la fiebre de oro en California, y todo eso, va a hacer que la economía vaya a gravitar hacia la frontera del norte, mucho más que hacia el sur de México. Ya, antecitos de la pérdida de los territorios, las misiones estaban comerciando, era con los del norte más que con los del sur de México, con los del norte de la nación estadounidense más que con los del sur. Entonces, esto va a hacer que la frontera, toda esta frontera que es gigantesca, que está marcada por el río Bravo, que en una parte se llama el río Bravo, en otra parte se llama el río Grande, que es por donde pasan los que hoy llaman espaldas mojadas, toda esta frontera va a desarrollar una economía tan poderosa, que no va a poder competir, digamos, la economía de la parte norte de México, de esas regiones de Sinaloa, de esas regiones de Tijuana, de todas esas regiones de Sonora, esas regiones no van a tener el desarrollo económico, que van a tener la región del otro lado de la frontera, porque hay una inyección de un proyecto gigantesco, que es el proyecto europeo, de toda la colonización de todos los emigrantes, de los emigrantes europeos, y de toda la riqueza que se va alrededor del ganado, alrededor del oro, alrededor de la frontera agrícola. Entonces, al otro lado, en el norte, va a haber un ciclo de expansión económica tan grande, que esta frontera del sur, va a quedar muy empobrecida, después de la pérdida de los territorios, y la nación mexicana, no la va a poder recuperar económicamente, ni siquiera aún. Entonces, eso va a hacer que mucha gente, se vaya desplazando, poco a poco hacia la frontera norte, que eran los territorios mexicanos, y vaya creando, una nueva población, que en el futuro conoceremos como los chicanos, que son aquellos que van a nacer allá, pero que son mexicanos, nacidos en tierras que eran de México, pero que hoy son de Estados Unidos, y van a crear un limbo histórico para esa gente, y van a crear una frontera, que hoy le están tratando de poner un muro, para que el pueblo mexicano no se pase para allá, y ahora los llaman ilegales, y tienen ese montón de historias, de papeles, y todas las complicaciones, que en este momento tiene todo ese libo, del muro de la frontera, de las leyes migratorias, que se pueden aprobar en este momento, en los Estados Unidos, de la migra que puede sacar a la gente, del supermercado, montarlo en un camión, y deportarlo para México, todo eso se va armando poco a poco, en este pedazo de nuestro relato, porque cuando pierden los territorios, y esa economía empieza a florecer, esa economía chupa, atrae, a la zona norte que estaba, a la zona norte mexicana, que estaba muy, digamos, muy rezagada, en términos de la expansión económica, que va a haber al otro lado de la frontera, y sigue estándolo, porque de todas maneras, el país se va a desarrollar, es hacia el centro, hacia el puro centro, entonces, en ese momento, ellos van a quedar, cada vez más, digamos, cada vez más arrinconados, en la economía, y eso es lo que va a hacer, que las fronteras, se van a volver a repoblar, una y otra vez, y que vayan surgiendo pueblos, que queden en la mitad de uno y otro, pueblos que tienen en el alma, toda la sangre mexicana, pero que van a nacer en esos territorios, que en sus ancestros, fueron suyos, y que fueron arrebatados, por un proyecto de destino manifiesto, pueblos que conocieron las historias de Jalisco, entonces, estos pueblos, aquí se van a formar un montón de líos, por un lado, se nos va a armar, la gran mitología del oeste, a partir del momento, en que los Estados Unidos, se queda con esos territorios, la agonía de la nación india, que va a ser toda la pelea, a lo largo del siglo XIX, por sobrevivir, hasta que finalmente, los exterminen, y los lleven en reservaciones, en cautiverio, y les incumplan todos los tratados, y los maten, y se rinda a Jerónimo, por otro lado, los mexicanos, que quedan, en la mitad de la nada, porque tienen que ir hacia esa frontera, para, en el futuro, eso va a crear todo el drama, de la frontera, y la herida, ahí empieza, la relación de México, y los Estados Unidos, se empieza a volver, una relación amarga, a partir de esto, van a tener episodios complicados, de aquí en adelante, por esta, por esta herida, y por el otro lado, México, continúa tratando, de volverse un país, ¿sí? territorios, después del general Santana, y después de todo esto, va a venir, una figura, que va a ser la de Benito Juárez, que es un personaje, importantísimo, del que ya hemos estado hablando, pero en el de al que hablaremos, aún mucho más, en ese momento, cuando está Juárez, es cuando él se niega, a pagar la deuda con Francia, una deuda que tenía con Francia, y Francia va a decidir invadirlos, entonces, como si esto no fuera suficiente, después Francia, los va a invadir, y les va a poner, un emperador austriaco, que se llamará Maximiliano, y su esposa, Carlota Amalia, que protagonizarán, una historia de novela, entre las vidas de ellos, y la novelesca vida, de la naciente nación mexicana, pero la historia, de Maximiliano y Carlota, el fusilamiento, el delirio de Carlota, la lucidez de Benito Juárez, la enjundia, la interesa, y la dureza, del pueblo mexicano, para resistir esa invasión, y otra guerra, después de que les acaba, de pasar esta, es lo que veremos, en el siguiente programa, entonces, desde las montañas rocayosas, de la gran mitología, del oeste, desde, los tiempos del álamo, desde la pérdida, de los territorios, desde los comanches, y los comancheros, desde los navajos, desde los mexicanos, que ven partir, una parte fundamental, de su historia, a través de una invasión, desde la conciencia ética, de Henry D. Turo, y desde los avatares, de la historia, que azotan a México, mientras trata, de sobrevivir, con toda la enjundia, y con todo el valor, en la narración, de Ana Uribe, en la producción, Jesse Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.